En este vídeo vamos a hablar sobre el arte romántico. ¿Qué fue el romanticismo? Y sobre algunas de las obras más emblemáticas de ese movimiento romanticista. Primero, ¿qué es el romanticismo o arte romántico? La definición de arte romántico probablemente es una de las definiciones más cortas de todos los tipos de arte. Este tipo de arte se originó en Francia, durante la época del Segundo Imperio, cuando unas nuevas tendencias y técnicas artísticas fueron apareciendo y se utilizaron para crear una contrariedad con el arte neoclásico. Es decir, el arte romántico fue un movimiento artístico que nació para crear una contrariedad con el arte clásico y por ello, este estilo de arte intentaba educar y emocionar al telespectador. Algunas características del arte romántico son. El arte deja de regirse por la doctrina del clasicismo. El objetivo principal del arte no es la belleza, sino la expresión y sentimientos que pueden abrir horizontes mucho más amplios. Emerge un deseo de que aparezca lo nuevo, insólito, oculto, reprimido, en una palabra, lo sublime, lo que está más allá del límite. Esta ansiedad provoca mucho más placer estético que la belleza. Dicho esto, pasemos a hablar de algunas de las obras más influyentes de este movimiento romántico. La libertad guiando al pueblo de Huyín de Lecroy. El lienzo simboliza la revolución de 1830 del día 28 de julio, una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. Este último había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revuelta de ciudadanos franceses. No existió un cabecilla, el interés por la revuelta fue de clase, en la medida en que la burguesía se veía beneficiada del movimiento. Sin embargo, De Lecroy representa a la libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como multiforme, es decir, con miembros de las clases sociales media y baja. Así, la libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza. El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich. La obra representa a un viajero, al que se ha identificado con el propio Friedrich, que se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada, mirando un mar de nubes que queda debajo. El viajero se encuentra de espaldas. Viste de negro. Adelanta una pierna y se apoya en un bastón. Se pueden ver los picos de otras montañas saliendo entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. La gran extensión de cielo por encima de las alturas de las montañas del fondo cubre gran parte del cuadro. Se trata de un paisaje de la Suiza de Sajonia. Esta bella obra de arte está creada teniendo en cuenta las convenciones de género tanto del romanticismo como del paisaje. La obra, de esta manera, no se diferencia de otras obras de Friedrich, parecía sentirse bastante atraído con la idea de ver y experimentar la naturaleza en lugares aislados y maravillosos, al borde del mar o de lagos, en la cima de las montañas o en lo alto de una cascada. Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya. Representa al titán Crono, como es habitual indiferenciado de Cránoos o Saturno en la mitología romana, en el acto de devorar a uno de sus hijos. La figura era emblema alegórico del paso del tiempo, pues Crono se comía a los hijos recién nacidos de Rhea, su mujer, por temor a ser destronado por uno de ellos. La balsa de la medusa de Theodore Hericault. Este cuadro representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Meduse, encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional, en parte porque sus causas fueron atribuidas a la incompetencia del capitán francés que actuaba bajo la autoridad de la reciente y restaurada monarquía francesa de Louis XVIII. El desesperado de Gustave Courbet. Desesperación, impaciencia, preocupación por un futuro incierto. Algo así debía sentir el artista en ese momento, si tenemos en cuenta cómo bautizó el lienzo, el desesperado, un sensacional autorretrato de Courbet que es además la definición perfecta de primer plano, con la poco habitual característica de ser en formato horizontal. El alma de la rosa de John William Waterhouse. Esta mujer la que domina el foco central de la pintura, dejando un aura de sensualidad, calidez y nostalgia que se difumina casi como un perfume con el fondo opacado por su belleza. Toma una flor, pero sus manos son más delicadas y más suaves a la vista. La huele, recordando con melancolía el amor perdido. Con su otra mano, rosa el muro gris que la encierra y que no la deja explotar su femineidad con plenitud. Procesión upcial en Hardenje de Adolf Tidemann de Hansgood. Procesión upcial en Hardenje es una obra maestra del nacionalismo romántico en Noruega. En él se conjugan los elementos románticos de fantasía, sentimiento y naturaleza con el joven nacionalismo noruego. Una procesión upcial recorre en botes un fiordo después de la boda. Los novios van sentados en la primera embarcación, detrás de ésta, a lo lejos, se distinguen otras embarcaciones con los invitados de la boda. Los tripulantes van ataviados con trajes típicos, bunad, la novia va coronada y el novio es quizás el hombre que saluda con el sombrero. En la proa se observa a un músico y a un hombre armado con un fusil, a punto de lanzar un disparo al aire en señal de saludo. El paisaje de alrededor muestra un hermoso día soleado de verano, altas y escarpadas montañas con árboles verdes y el fiordo de aguas cristalinas y brillantes. La naturaleza de Hardenje es dramática y las oscuras montañas contrastan con el fiordo, iluminado por los rayos del sol. El 3 de mayo en Madrid de Francisco de Goya. El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. En este cuadro se representa los fusilamientos por parte del ejército de Napoleón en represalia al levantamiento contra la ocupación francesa del 2 de mayo de 1808 protagonizado por el pueblo madrileño. Acantilados blancos en Rugen de Caspar David Friedrich. Esta obra de arte está creada teniendo en cuenta las convenciones tanto románticas como del paisaje. En este sentido, no se diferencia de otras obras de Friedrich, parecía sentirse bastante atraído con la idea de ver y experimentar la naturaleza con colores aislados y maravillosos al borde del mar o de lagos, en la cima de las montañas o en lo alto de una cascada. El interés de Friedrich por la naturaleza queda claramente en evidencia en otras de sus obras, como El caminante sobre el mar de nubes pintado, como Los acantilados blancos en Rugen durante el año de su viaje de bodas a Rugen y Winterthur. Los cuadros de esta época evocan la contemplación y la interrogación. Para Friedrich, el paisaje no era un género menor, ni se limitaba a copiar lo que veía, sino que lo elaboraba. Así, en este cuadro recompone los acantilados blancos para que respondan a sus ideas pictóricas. Por un lado, le servía para transmitir su idea política de lo alemán, buscando en el pasado modelos para construir una Alemania mejor, por otro, hondamente religioso, consideraba que Dios se manifestaba a través de la naturaleza y mostraba su presencia en los paisajes. Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides que si te gusta el arte tanto como a nosotros suscríbete con el botoncito rojo de aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.